Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola amiguito, Dios te bendiga. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar contigo en este día nuevamente. El día de hoy es jueves 20 de febrero y me gustaría enviar muchísimos saludos a la distancia, abrazos y bendiciones para mi amigo Cristian Rubén. Él está estudiando en Jacksonville, en Miami, y le manda saludar toda su familia desde Perú. Dios te bendiga Cristian Rubén. Yo también me tuve que ir de mi casa para poder estudiar, y yo sé que es muy difícil, es un gran sacrificio que uno hace. Dios te bendiga en tu camino y te dé muchísimo éxito. El estudio del día de hoy, amiguitos, se titula Un Dialecto Cristiano. Te invito a abrir tu Biblia en Mateo 26, versículo 73. Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar, se nota. Cuando Harry abre su boca para hablar, inmediatamente te das cuenta que es de Nueva York. Nacido y criado en Brooklyn, Harry viaja todos los días al centro de Manhattan para trabajar. De Brooklyn a Manhattan y de Manhattan a Brooklyn, esa es toda la experiencia turística de Harry. Con excepción de su luna de miel, que la pasó en Atlantic City, New Jersey, a dos horas de allí. Harry nunca ha caminado por las playas del Caribe, ni disfrutado del aroma de las flores que crecen en los Alpes, en Europa. Jamás ha arrancado una naranja de un naranjo de Florida, ni se ha estirado para poder ver la copa de una secuoya. En realidad, a él no le interesa mucho. Nunca ha estado en el Gran Cañón. Y si le preguntas, te dirá, ¿para qué voy a ir? Allí no hay nadie. Harry no cree que se pierda nada, porque para él la ciudad es su mundo. Trabaja como guía turístico en un autobús. Le encanta el bullicio del tráfico y la vitalidad de la gente caminando de un lado para otro. El trabajo de Harry consiste en convencer a los deslumbrados turistas que llegan de lugares lejanos como Tokio de que se suban a su autobús para llevarlos a ver la Estatua de la Libertad y Manhattan. En eso, él es muy bueno. A través de los años, Harry ha desarrollado un talento especial. Adivinar de dónde es cada persona por su acento. Aunque un estadounidense promedio podría reconocer a alguien que llegue de Australia o Inglaterra, Harry puede decir sin equivocarse de qué país es cada visitante. A veces, incluso va más allá e identifica los diferentes lugares en los que la persona ha vivido. Nuestro hablar nos delata. El versículo de hoy nos dice que la gente reconoció por la manera de hablar de Pedro. Que él también era de Galilea como Jesús. Aunque Pedro trató de negarlo, cada vez que abría la boca para hablar, revelaba que había estado con Jesús. ¿Puede un extraño reconocer por tu manera de hablar que has estado con Jesús? ¿Vives tan cerca del Salvador, que a donde vayas, la gente podría darse cuenta de que eres un ciudadano del reino de Dios? Qué pregunta tan interesante, ¿verdad, amiguito? Te voy a invitar a que el día de hoy reflexiones en esta pregunta. ¿Tu vocabulario, la forma en que te expresas, la forma en que andas, revela que Jesús es tu amigo? ¿Sí? ¡Qué alegría! Y si no, no te preocupes. Estás a tiempo de cambiar tu manera de hablar. Recuerda, entre más tiempo pases con Jesús, más te vas a parecer a Él. Así que, a caminar de la mano de Jesús todos los días. Y eso se hace estudiando la Palabra de Dios día a día. Así que no te puedes perder el estudio matinal de mañana. Te espero. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!